SANTY RETRIFICADO Vamos a presentar a lo que a continuación se respecta a la previa del día domingo, obviamente con SANTY Motores, que además de tener la mejor manobra en rectificación, tiene por supuesto todos los repuestos para tu unidad, en cuanto a pieza, en cuanto a mecánica, bueno, y además de rectificar, pensar los mejores repuestos en Villa Mitre, está SANTY Motores. Bueno, muy bien. La previa. SANTY RETRIFICADO 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 ¿En el bolso? Sí. Alcundo García me dio dos gorras de John Mille para buscar las gorras. Vamos a buscar las gorras. ¿No las podemos sortear el sábado que venimos? Bueno, si quieres sorteamos una. Yo quiero que las muestre. Tengo dos. Ahí está Walter González, el hombre de Sin Parabrisas. Su piloto ganó las dos fechas, así que está muy, pero muy feliz. Torres. El Cholo Torres. Sí, el Cholo Torres que giró, como lo hizo Memo Pizani, en este caso con la unidad de él. Memo lo hizo con el auto de Cucinelli, en este caso, en ese de antes. Bueno, para el aplauso de todo el público. Usted sabe, todavía está bárbaro para pintar. Pinte con Cotto. Nosotros a la chapa, Pinta con Cotto. Hablé con Omar, que está en Buenos Aires. Las amigas que vienen nos gustamos porque tengo una idea revolucionaria. Vamos con Cotto a presentar la serie. Mirá todo lo que tiene. Te muestro, Toti, porque Cotto tiene líneas exclusivas para pintar tu hogar, para pintar en exteriores, en interior, para la línea automotriz con glasurit. Líneas exclusivas de Cotto Pinturería con toda la maquinaria Black & Decker para que tu trabajo también se haga más fácil en Sarmiento y 12 de Octubre. La sucursal más moderna y la tradicional de Don Bosco y Juan Molina, obviamente. Cotto Pinturería también está en Punta Alta, en Murature 328. Todas las pinturas, toda la línea Lumen y toda la experiencia de Cotto Pinturería es para que tu trabajo se haga más fácil y puedas pintar un toco. Sí, gasto poco, pinto un toco con Cotto. Porque la gracia de pintar, Toti, yo lo explico, soy un gran pintor. Yo pinté todo. No, no, no. ¿Por qué no me comenta la serie? Es pintar bien y no dar manos de más. Si vos pintás mal, tenés que dar cuatro manos. Si vos pintás bien de entrada, te ahorrás un montón de trabajo. Claro, cómo sabe. ¿Ese es Fritt otra vez? Sí. Adelante. Sí, señor. Javier Fritt ganando la primera serie con Franchi. Sí, sobrepaso yo, la secconi, la tercera vuelta de esta serie. Acá iba a volcar Pikachu, Macazaga. Uy, uy, uy. Se ha ido medio enojado con Luis Vallejo por la maniobra de la 1-2. A ver si Luis se abrió, si no se abrió, si le dejó el huelco. Bueno, fue un toque de carrera. Una pena, Pikachu, una pena. Sí sabemos que dio no sé cuántas vueltas. Sí, ahí vemos la reiteración. No hace nada fuera de lo normal. Vallejo se encuentra en la 1-2 y de esa manera termina volcando Pikachu, Macazaga. Ahora vemos el desenlace de otras de las series. Una buena lucha entre Lucas Dacharán que se toca con Fornirón. Fíjate que le toca la rueda trasera derecha. Por eso se cruza el auto de Lucas, del piloto motores Santi, y sale para las gomas. Fíjense, ahí está. Inperceptible el toque, ¿eh? Pero lo desacomoda y sale en sentido contrario hacia las gomas. Que terminaba también la noche. Ahí está. Viste, no fue al huelco, pero le pegó duro a las gomas. Es más raro que con la delantía izquierda te toquen la trasera tuya derecha de tracción y te saque tanto, ¿no? Y ya fuiste. Esta es una nueva largada de esta serie con Luis Vallejo predominando sobre Lucho. Le iba a ganar la serie, Luis, ¿eh? Sí, señor. De muy buena manera. A su hijo Lucho fue el tercero Carlitos Fornirón en este pelotón de la primera serie de la noche. Está el triunfo de Luisito Vallejo que anduvo muy, pero muy rápido en las series clasificatorias. Después Lucho iba a mejorar en lo que eran las semifinales. Nos metemos en la tercera serie. Se va a ganar la señorita de la categoría, Leisa Sabrina Grill. Iba a ganarle mano a mano a Emiliano Urreta Vizcaya. Y claro, los de afuera se quedaban impresionados. Decían, che, pero Leisa va fuerte. ¿En serio? Sí, muchachos, sí. Leisa ha tenido buenas y malas en este estival. Fue fuerte en Vila. Había arrancado muy fuerte. Imagínate acá. Y ese auto nuevo había arrancado muy, pero muy fuerte también. En lo que era el campeonato de verano. Después tuvo un bajón, pero se terminó recuperando ahora en el Nacional de Millet. Nos metemos en lo que es la cuarta serie con Julio Monteros en la lucha con Petrachi. Con el Riffo Monteros en la tercera ubicación. Ahí vemos al Coqui Marcos, toquecito con Firaudo. ¡Epa! Vaya al padeón, amigo. Y el santafesino seguía acelerando en la punta de la carrera. Entonces el piloto pasta Joselito, Julito Piñeiro, se quedaba con el triunfo en lo que fue la cuarta serie del día domingo. Qué añito para Piñeiro, ¿no? Porque terminó con vuelco. También con muchos golpes. Sí, perfecto. Estuvo más al revés que derecho Piñeiro. Pero bueno, ya se gastó todos los cartuchos en esta temporada. Tendría que quemar la pólvora. Sin duda. Seguro. Un toque entre Grossi y Stephanie en la 3-4. Cuando me da que el Zócalo de Baifer, Toti. Porque vos recordás que Baifer está en Charlonia 8-45. Está Chocho, el barrio Pacífico, porque tiene estacionamiento propio. Porque no tenés problemas para estacionar. Porque no tiene horario corrido. Estacionás, vas a hacer las compras y volvés a tu trabajo rápido. Los torneros y toda la gente muy contenta con Baifer en Charlonia 8-45. Mirá que linda lucha ahí. Matías Lastrameller. Con Roy. Por el interno, con Roy Altamirano. Recordamos que el otro fin de semana hay zonales. Sí. Mañana counting. Las 5, se juntan. Ahí está. El piloto Baifer entonces tendrá que seguir trabajando con el Sport Prototipo. El gran momento del turismo regional. Ahí voy yo. ¿Le toca a usted? Bueno, muy bien. Otra bandera cuadros, otra carrera, señores. Vivimos todo el encuentro nacional de Michet. En este resumen, porque hubo tanta competencia el fin de semana pasado, es la sexta serie. Y ahí lo vemos al CQ García en su esplendor. Venía ganando la serie, la tenía en el bolsillo. Lo corría de cerca la máquina de ursino. Pero va a ser un semi-trompo el CQ que iba a quedar sin la serie cuando venía ya terminando la carrera en la curva 3-4. Por eso, Marcelo García, después de sobrepasar a ursino, iba a quedarse con el triunfo en esta serie. Más mensajes en el 455-6036. Jorge, saludos a la familia de Tamirano y a la producción. Juan, saludos a la producción y al ruso Roth. Daniel, ¿qué pasó con Bresina el fin de semana? Ya averiguamos. Jorge y Adriana, muy bueno el espectáculo. Y gracias por las entradas que ganamos. Bueno, que bueno. Adrián, saludos a Claudio Roth y a la producción. Irma, saludos al Rifi Monteros. Raúl, saludos al ruso Roth. Muy bueno el programa. Laura, de Punta Alta, saludos para la producción. Y Jorge, saludos a Gustavo Orozco y a la familia Smith, de Punta Alta. Pelea de los primos en la séptima serie de esta noche con Kevin de Tamirano y Brian. Se va a quedar con la pulseada. Kevin. Muy bien, un poquito más atrás, Gustavo Medina redondeando una buena serie. Pero esta se la quedaba de punta a punta Kevin de Tamirano. A ver, Bresina habría tenido un problema con alguien de la técnica, pero como no es deportivo, nosotros no nos metemos en ese tema. Habría tenido algún inconveniente, pero hay que esperar novedades oficiales del club millista del sur. Otra de la serie. Otra vez. Otra vez en Smith. Aparece en Abuel, eh. Qué contento se fue en Abuel de este fin de semana. Le ganaba el mano a mano a losito Shelwell, que ahí tenía que superarlo a Lucho Torres. Y atrás va a venir Guillermo Smith, que sobre el final de la carrera va a poder superarlo justamente a losito. Entonces la familia Smith iba a ser el 1-2 en esta serie. Algo que me puso muy contento en la vuelta a los primeros planos de Gabriel Yevgen, que tuvo un estival para el olvido, que el auto no le respondió, pero demostró. Cuando vuelve a este chasis viejo ya el viernes, Donoso, que cumplió año también, el Yevgen padre, me decía, Toti, volvimos al chasis viejo con los motores de Lucho Boccacchi y vamos a mejorar. Y realmente mejoraron y mucho. Muy bien. Mariano Pérez, adelante. El piloto. Pero por afuera. Pero aparecía Camili con todo. Tenía para ti en paso. Qué lástima. Lo rompió después. Tuvo que quedarse a pie en la quinta vuelta de carrera, por eso Mancini, el ex campeón de la categoría, el actual subcampeón, se va a quedar con el triunfo en esta materia. Y la segunda colocación para Carlitos Cardoso, que terminó siendo una muy buena serie. Fue tercero en este caso Hernán Sartori. Por allí Mancini no anduvo todo lo adelante que esperábamos, ¿no? Por lo que hizo en el campeonato estival. Le tocó largar atrás el sábado en el sorteo. También. Después no pudo venir todo para adelante lo que se esperaba, es cierto. Pero bueno, ya en otra faceta, pensando también en lo que es su fiesta, porque va a celebrar ahora el campeonato a mitad de mes. Y después sí, ya pensar en el futuro. Y acá la gran sorpresa, ¿no? Que le pudieron ganar a Roth. Sí. Fue el Fetty Caputo. Acorreció que el Roth se rozó. Ahí con Altamirano, que Campos, el Fetty lo pudo doblegar. Ahí parecía que el Fetty iba a tener que trabajar y mucho para aguantarlo a Roth, porque todos esperamos que Roth se venga con el correr de las vueltas. Pero el Fetty hizo la diferencia. Calcó radio de giro. Y fue el único que le robó un cuarto de punto a Claudio Roth en todo el fin de semana, si no hubiese sumado los 54. Pero bueno, es un buen parámetro para el Fetty. Saludos para Néstor Cazola, para Pablito Cazola, que apoyan al Fetty. Demostraron que Roth es humano. Muy bien. Y ahora, la tarde está hermosa. Vaya a caminar al centro. Yo anduve este mañana, pasé por Ragazzi, me tomé unos mates con arrigo, charlamos, anduvimos pescando de todo. Pero Ragazzi tiene esto, veá. Ragazzi tiene estas camisas con unos precios espectaculares. Toda la variedad de camisas manga larga, porque ahora el aire ya está frequito, ya las remeras modal ya no van. O si te gusta este otro dibujo, bueno, estos y muchos más están en Ragazzi. Además, toda la vaquería, toda la moda, los mejores precios están en Donado 29. Por eso, a nosotros nadie nos mueve de Donado 29. Lleve con Ragazzi, vamos a una nueva pausa y ya volvemos.